Música 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 Me gustaría verte el mar Todo ese mar que no conoces Todo ese mar que no has vivido Que hace más seco tu camino De piedras hordas De piedras hordas y de espinos Me gustaría darte el mar Me gustaría darte el mar Todo ese mar cansado y bello Que cobijo grandeza y trueno Como el señor que da la mano Sin dividir Sin dividir lo malo y bueno Me gustaría darte el mar Me gustaría darte el mar Para inundar tu tierra seca Sedienta de lluvia serena Siglos y siglos Suplicada Por esta casa Por esta casa despreciada Me gustaría darte el mar Me gustaría darte el mar Me gustaría darte el mar Y ya está Me gustaría darte el mar Me gustaría darte el mar No te gustaría darte el mar Para llenar de luz tu corazón Callizo como la tierra que varaba De noche y soledad precipitada Me gustaría darte el mar Darte el mar Darte el mar Me gustaría darte el mar Regresaré a la casa La casa de mi padre Abriré las ventanas Que la luz y el aire Que limpie la esperanza Que arrastre los recuerdos Y arranque de los remuros Retratos ya viejos Y azote las arañas Las ratas campesinas Que invaden los rincones Donde murió la vida Regresaré a la casa La casa de mi padre Iré la ventana Que la limpie el aire Renovaré los suelos El techo, los tejados Y el muro que soportar Y el muro que soportar Los aciertos más airados Blanquear el silencio El patio, la cadiera Y el rincón donde niño Decimos hacia afuera Regresaré a la casa La casa de mi padre Abriré la ventana Que la limpie el aire Y cuando respirable Resulten las alejobas Traeré a mis compañeros Para iniciar la obra De levantar un árbol Delante de la puerta Que decobijo al aire Que al hombre le dé sombra Regresaré a la casa La casa La casa La casa La casa de mi padre Abriré la ventana Que la limpie el aire No somos perfectos y lo sabemos Somos tan distintos y en el fondo Completamente iguales Semejantes miedos y aspiraciones No somos tan distintos y en el fondo No somos tan distintos y en el fondo Completamente iguales Mejantes miedos y aspiraciones No somos perfectos y lo sabemos Somos tan distintos y en el fondo Completamente iguales En los grandes miedos y en el fondo No somos tan distintos y en el fondo Si no no se dan Ni en el fondo Si no hay que ir a la madura Ni en el fondo Y si no hay que ir a la madura O la madura Y si no hay que ir a la madura hacer la madura Gracias. 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 Gracias.